¡Feliz Navidad a todos y cada uno de ustedes! Acuérdense que los espero aquí en Plaza Cepelique para que se tomen una foto con Santa Cruz ¡Vénganse! Los papás, los abuelitos todos vénganse para acá acá los espero los quiero mucho no se van a arrepentir les tengo muchos regalos ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!